Cuando yo salí del país, oficialmente, entre otras veces, pero fui liberada de la cárcel, me fui en un avión y los periodistas en aquel momento me decían, ¿cuándo va a volver? A la cárcel o a andar en avión. No, al país. Entonces yo les decía, no sé, algún día volveré, pero volveré. Pero no me imaginaba en aquel momento, imagínate, en el 85. Pero ellos no volaron en el escarabajo, nosotros sí volamos en el escarabajo. Pero nosotros en el avión ese, era avión que cuando pasamos por Santana, todo el mundo, ahí está el avión, entonces el avión se apareció. No, porque todo el mundo se pasó a la ventana. Se fue de lado, cuidamos todo esto con el piloto ahí adelante. La parte más emocionante fue cuando pasamos sobre Chalchuapa. Se vio bien el Tazumal, la laguna. La tierra de agua. Con Chalchuapa. Claro. Un saludo. Y mucha gente, como Chalchuapa es el centro arqueológico más importante del país y uno de los más importantes del mundo. Él nació en Chalchuapa. Sí, se nota, se hizo los personajes profundos. Sí, esa fue una parte muy emocionante para mí. Mire, quiero hacerle una pregunta a usted que es más profundo aquí de los tres invitados. ¿Qué hubiese pasado si no se firman esos acuerdos de paz? ¿Estaría la misma situación o qué habría que cambiar? Continúa la guerra. Pero en el proceso político era inevitable, tanto para el gobierno como para nosotros, ponerle fin político a la guerra. Y sin embargo, como en el sector gubernamental había una presión mayor por una solución militar, esos eran los problemas de Cristiani. Porque Cristiani estaba sometido a inmensas presiones. Él no tenía la decisión total en todo este proceso como suele ocurrir. ¿Cambió en algo sus vidas después de esta firma, de estos acuerdos? Yo creo que todos nosotros la experiencia ha sido grande en todo sentido, ¿no? No solo en el grado en que pusimos o aportamos a lo que es la construcción de esta nueva etapa del país, sino que el compromiso que asumimos, porque yo sí creo que hemos logrado en ese sentido poder ir siempre dentro de la continuidad, del seguimiento que este proceso ha tenido, haciendo una serie de valoraciones de lo que hasta hoy se ha podido construir. Y a veces hemos estado incluso, ¿por qué no?, en un grado de poder defender todo este proyecto, que yo creo que si no ha habido a veces riesgos grandes que ha tenido, ha tenido grandes riesgos. Y eso yo creo que quizás es el principal aporte que los que hemos sido negociadores y firmantes le hemos podido proporcionar a esta nueva etapa. Nidia, en tu caso más bien, ¿cómo cambió la vida? Bueno, yo he militado desde el año 71 en la guerrilla y he atravesado distintas etapas. Bueno, diputada también. Y después, llegaron un momento, ¿verdad?, donde yo tenía que moverme muy clandestinamente. Al principio, bueno, llegamos a mi caso, a la Embajada de Venezuela, tres meses, hasta que empezó un proceso en que yo ya tenía una casa. Pero al principio estaba ahí, ¿verdad?, complicada. Y como fuimos personas que nos consideraron de alto riesgo, desde el primer momento, varios de nosotros tuvimos seguridad, ¿verdad?, que no la hemos todavía desmontado, pero ya pertenece a la institucionalidad desde siempre, ¿verdad?, al PPI. No, fue unas nuevas condiciones para continuar mi lucha, pues, porque... Para ti y tu familia, me imagino. La lucha, sí. Mi familia volvió hasta varios años después, donde eso había estado en el exilio. Y sigue estando, pues, pero en Suecia. Pero decirte que lo que empezamos a construir fue un nuevo escenario de lucha. Nos estábamos metiendo dentro de las reglas del sistema, pero no para quedarnos ahí. Queríamos transformar y consolidar un Estado de Derecho, lucha que no termina. Estamos siempre luchando por transformar este país y por construir verdaderamente esa democracia. ¿Y en tu caso, Dago? Los cambios que introdujo el acuerdo político se dan fundamentalmente en el régimen político. En el régimen político. Es importante que esto se exprese en el cambio de la vida de las personas. Me parece que el impacto es menor. En cuanto al impacto del fin de la guerra, en mi vida hay un proceso de continuidad en la lucha política. La guerra es un fenómeno político y la lucha política dentro de la guerra es la clave. En el momento que termina la guerra, la lucha política se intensifica. Y mi vida se transforma en la medida en que se continúa la lucha política. Es una especie de eterno retorno. Pero cambiaste entonces, ¿te dedicaste a alguna profesión o algo después de todo esto? ¿Rápidamente? Sí, cómo no. A mis trabajos de investigación, docente, la lucha ambiental. Y político también. Y político. Y político. Porque el tema trascendental es de que pasamos de un proyecto excluyente a un proyecto incluyente, políticamente hablando. Y esto es lo que ahora vivimos en un grado de poder generarle las oportunidades al país, pero también a los actores de cómo poder llevar toda una serie de objetivos, ideales y qué sé yo, qué más, alrededor de poder construir una nueva etapa de convivencia armónica y pacífica. Nuevas misiones vinieron, ¿verdad? Por ejemplo, tú me dices diputada, sí, pero ese era un espacio que yo en la guerra ni siquiera lo preveía nadie. Nadie estaba pensando ejercer funciones públicas, particularmente, pues, sino que precisamente estábamos viendo la transformación del país. Y luego te dicen, tienes que ir a la asamblea y hacer una misión, ¿verdad? O hoy en el Parlamento, una misión de integración. Entonces, así lo hemos visto y seguimos, pues, luchando, ¿verdad? Yo creo que lo importante en realidad era, pensando ya como país, nosotros como salvadoreños, que ganamos algo también. Siento. Así que, antes de que se retiren, quiero hacerles entrega, por favorcito. Muy bien. Una rosa blanca, blanca significa paz, ¿verdad que sí? Gracias, gracias, Aida. Quiero agradecerles el hecho que hayan estado aquí acompañándome. Como les digo, hay generaciones actuales que no tienen ni idea de qué fue lo que se vivió en ese entonces, por lo que atravesó todo el país, ¿verdad? Todos los salvadoreños y hoy ya tenemos una noción de ello y también cosas que nos empapamos y nos enteramos qué pasó detrás de bastidores en esa firma. Así que, queremos agradecerles que hayan estado con nosotros. Por supuesto, continúen con Canal 12 y que pasen muy, pero muy buenas noches. Hasta la próxima.